Si siempre me estás pegando, como quieres que te quiera, si siempre me estás pegando. Si siempre me estás pegando, si siempre me estás pegando, como si mi cuerpo fuera hecho de piedra de marmón. Si siempre me estás pegando, como quieres que te quiera, si siempre me estás pegando. Quítate de esa quinita y no te des malo rato. Y no te des malo rato, y no te des malo rato. Quítate de esa quinita y no te des malo rato. Y no te des malo rato, y no te des malo rato. De las sardinas de lento te la comerá otro gato Te la comerá otro gato, te la comerá otro gato Te des a quinita y no te des malo gato